Jason Salazar, miembro del Movimiento Universitario 19 de abril, valora de positivo las recomendaciones para evitar contagio de coronavirus brindados por la Escuela de Ciencias Políticas y Jurídicas de UPOLI, entre estas las clases semipresenciales. Sí, este posicionamiento o comunicación que han hecho los estudiantes a lo interno de la universidad, obedeciendo a las recomendaciones que ha dado la OMS, que son el autocuido, el distanciamiento social y las medidas de quédate en casa. Teniendo en cuenta que las facultades que tiene la universidad y también las responsabilidades que tienen los estudiantados, es de seguir de alguna manera las clases. Pero hay que tener algo sumamente importante, que no todos los nicaragüenses, sino todos los estudiantes tienen acceso a dos cosas, como es el internet, como es el acceso a la computadora. Y por eso es importante desarrollar planificaciones que conlleven a las clases de manera a distancia. Es decir, que sean alguna vez semipresencial, que sean con guías didácticas, que sean con maestros monitores que puedan facilitar al estudiantado la culminación de sus estudios. Salazar espera que las autoridades educativas tomen dichas recomendaciones para garantizar la salud del estudiantado. Sí, el CNU sacó un comunicado el día 17 de abril, donde mandaba a que las universidades volvieran a abrir. Definitivamente no hay que politizar la pandemia, eso es un error garrafal, hay que salvar vidas. Y en ese sentido la comunidad estudiantil y las autoridades administrativas deberían de preocuparse en eso, en salvar vidas y a la misma vez cómo cumplir el plan de estudio. Entonces, en función de eso es que se está solicitando que se reanuden las clases, pero de manera a distancia, que son mecanismos diferentes, no solo las clases en línea. Quienes puedan estudiar en línea es una opción y quienes puedan llevar las clases a distancia es otra opción. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.